¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy amables. Aquí estamos, bienvenidos. Como siempre, todo tiene un porqué. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Muy elegante que estás vos hoy. Bueno, te agradezco. A ver, a hablar Connie y Cristian. Bienvenido. Gracias. Gracias, Germán. Bueno, qué furor que se ha dado en este último tiempo por el spinner, ¿no? Posible. Ya, lo tengo acá, tengo uno acá. ¿Te gusta jugar? Salgo, no salgo... Sin él, ¿no? Es la primera vez que lo agarro, te quiero decir. Sé que hay gente que está enloquecida con este tipo de juegos, ¿no? Los niños a full. No, no son los niños, Germán, yo lo tengo. Las mascotas también. Las mascotas lo usan. En casa, por ejemplo, tengo la tele, veo las repeticiones, los programas increíbles que hago y me pongo con el spinner, que lo tengo ahí siempre. Ah, ¿estás haciendo otro programa? ¿Sabes? Increíblemente, increíblemente. Pero es adictivo, ¿eh? Sí. Es adictivo, no parás. Yo no lo entiendo, no comprendo el fenómeno, pero debe ser la edad. Tengo una magia. Es eso. ¿No sería la magia? No, no me salió, pero... Ah, ¿tenés trucos? Tengo trucos que están... Bueno, para la próxima... ¿Cuál es el truco? No, no, no. Que se le cae. Que se le cae. No, no, se me cae con mucha facilidad, mirá. Mirá, se me cae muy fácil. Pero hay muchos trucos. Hay gente que son expertos en spinners, que te hacen trucos y están en internet, porque hay toda una cosa alrededor de esto y te lo... ¿Por qué el spinner no se cae al girar? Esa es una de las preguntas que vamos a tratar de develar y tiene que ver con este aparatito justamente y con otros giróscopos, ¿no? Sí. Y vamos a hacer un experimento muy particular con Chucho, que me parece que está buenísimo. Así que eso en un ratito nada más. Después nos vamos a meter en otro tema, que tiene que ver con los globos. Hace un tiempo hablamos de los globos, hablamos del helio y por qué subían, la densidad de los gases, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar de los globos, pero ¿por qué hace ruido cuando explota? ¿Y qué es lo que hace ruido? ¿El látex que se rompe? ¿El aire que sale? ¿Qué es lo que nos genera ese...? No lo sé. Yo solo sé que me asusto. No, no lo sé. Y nos vamos a meter en ese tema también para aprender más cosas. Bueno, el furor por este aparatito, por el spinner. Vamos a verlo y nos metemos en tema. Si antes eran los autitos, las figuritas y las canicas, ahora existe una nueva moda en entretenimiento que es furor en todo el mundo. Se trata del spinner, el juego más popular del momento. El efecto hipnótico del spinner tiene a Internet como su gran aliado. Con demostraciones y todo tipo de trucos, los gamers y los youtubers se convirtieron en los abanderados de esta tendencia que conquistó no solo a los chicos, sino también a los grandes. Este artefacto, que se consigue en jugueterías, bazares y kioscos, viene en diferentes colores, diseños y hasta con luces que brillan en la oscuridad. Tan solo en Argentina, se estima que tiene un mercado potencial de más de 16 millones de usuarios. Si proyectamos este número a todos los países de América, Europa, Asia y Oceanía en los que se vende, el resultado es un negocio multimillonario. La fiebre mundial que generó este juguete es tal que hasta el exjugador de fútbol Ronaldinho tiene su propia marca de spinners, los vende a 12 dólares y tiene su firma en cada una de sus aspas. Incluso, una lujosa joyería rusa lanzó una edición limitada de un spinner compuesto por 100 gramos de oro puro. Su valor es de 17.000 dólares. Ahora bien, ¿quién hubiera pensado que un artefacto tan simple, que no es un videojuego ni una aplicación para el celular, generaría tantos fanáticos? Y nosotros seguimos jugando, ahora cada uno tiene uno. Y bueno, y así vamos a perder mucho el tiempo. Le pedimos disculpas a nuestros productores, ¿eh? No nos tienen que dar estas cosas para hacer el programa. De todas maneras, quiero decir que en un rato vamos a mostrarles, porque a mí me genera mucha curiosidad quién lo inventó. Se debe haber cenado de dinero, ¿no? Lo mismo, exacto. Lo veo a Ronaldinho lucrando con esto y digo, bueno, la persona que patentó esto, lo vamos a ver en un ratito, porque a veces las cosas no son como parece. No me digas. ¿Quién nos visita? ¿De quién se trata la persona que nos va a ayudar a comprender este fenómeno? Se trata del doctor Matías Leóni. Matías es doctor en física de la Universidad de Milán, es investigador adjunto del CONICET y es docente en el Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de Buenos Aires. Matías, bienvenido. Muchas gracias. ¿Querés uno para jugar también con nosotros? Tengo uno acá, me tengo el mío. Es perfecto. Mirá. ¡Qué increíble! Vos sabés que incluso, digamos, no juego con esto porque me invitaron a un programa, sino que de casualidad hace dos semanas me regalaron uno y ya venía jugando con este. De hecho, no creo que ninguno de ustedes lo pueda hacer con una mano como yo. Ah, pero vos sos un canchero. Ahora, voy a preguntarte algo porque lo vi antes y, bueno. No, no, no hice mención. Pero en un momento hay alguien que lo pone boca abajo, pero lo tiene pegado. No, lo tiene pegado. Es imposible, ¿cómo se va a sostener? Lo pegaste, Chucho me mira y lo hago. Chucho, lo estás pegando con pegamento. Por favor. Pero bueno, es divertido. Es divertido. Es divertido. Te tiene como atento. Yo creo que con la explicación que vamos a hablar ahora se va a entender por qué de alguna manera es atractivo, por qué es interesante el objeto. A ver, empecemos con la explicación. Bueno, para hablar de cómo funciona un spinner tenemos que hablar de impulso angular. Entonces vamos a hacer como la última vez que viene al programa, vamos de lo más elemental y después le agregamos complicaciones. Sí, vos sabés que con nosotros es así. Esa es la mejor manera de entender todo. Vás de lo más elemental y seguís por lo más elemental. Lo físico pensamos así, siempre vamos de lo elemental a lo difícil. Entonces en lo elemental, si se acuerdan, la primera ley de Newton, que la deben haber nombrado en este programa 500 veces, un cuerpo al que no se le aplica ninguna fuerza se mantiene en un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, se mueve en una recta a una velocidad constante o un impulso lineal constante, le decimos a los físicos. Es una ley de la naturaleza con la cual se pueden construir un montón de otras leyes y son consistentes con la dinámica de todos los objetos que conocemos en el universo, en la Tierra, en todos lados. El tema es que, digamos, si vos aplicás esas leyes, las leyes de Newton, como esa ley de la inercia que te estoy diciendo, a un cuerpo rígido, en particular encontrás que un cuerpo rígido que gira, que aplico un giro, ese giro quiere mantenerse todo el tiempo, tiende a conservarse. Ese giro nosotros lo llamamos impulso angular. Ese impulso angular quiere conservarse. ¿Por qué esto no es intuitivo? Bueno, porque no es intuitivo incluso lo que yo había dicho antes. Yo había dicho, si algo se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme y no le aplicás ninguna fuerza, tiende a quedarse así. Y nosotros en la Tierra no vemos nada que se mueva permanentemente en una línea recta. Siempre algo lo frena. Bueno, porque en la Tierra nos cuesta mucho recrear una situación donde no haya ninguna fuerza aplicada sobre un objeto. Una situación que uno sí se puede imaginar, por ejemplo, es cuando vamos a los videojuegos y está el hockey, ¿sí? Ubican ese hockey donde hay un colchón de aire que se prende cuando ponemos la fichita y podemos jugar. Bueno, ese colchón de aire lo que hace es básico. Como el tejo también tiene ese colchón. Con el tejito, el tejito, el hockey, el tejo. Sí, sí. Ese colchón de aire que tiene la máquina de hacer lo que hace es casi, casi, casi eliminar el rozamiento del tejo con el piso donde estás jugando. Entonces vos efectivamente ahí ves que si vos le das un impulso al tejo, el tejo se mueve en línea recta y tarda muchísimo en parar. ¿Está bien? Entonces, con el impulso angular es lo mismo. Si uno le da un impulso angular a algo, ese algo tiene una resistencia a querer cambiar su impulso angular y frenarse. Pero normalmente en la Tierra, cuando podemos hacer una situación donde hacemos girar algo, siempre va a haber resistencia, siempre va a haber fricciones. En particular, en un spinner, ¿qué tipo de fricciones va a haber que lo van a hacer frenar? Tenés por un lado el aire, y esa no la podemos evitar de ninguna manera. Pero por otro lado, tenés el rozamiento entre el punto fijo que yo tengo del spinner y lo que gira del spinner. Entonces la idea es que se le ocurrió hacer esto y que vamos a construir un objeto donde yo ese rozamiento lo pueda minimizar al extremo, lo más que yo pueda. Entonces para eso se inventó el rulemán, que es algo que no viene del spinner, viene de muchísimo antes. El rulemán, si ustedes tienen la posibilidad de abrir un spinner, los que estén en su casa, quizás tienen un spinner que se pueda sacar la tapita. El rulemán básicamente consiste, si lo pueden ver ahí en la cámara, tiene dos cilindros concéntricos, y esos dos cilindros tienen dos guías adentro, una interna y otra externa, y sobre esas guías van apoyadas unas pelotitas, que ahí las ven. ¿Lo podemos ver ahí? Se ven ahí, perfecto. Unas pelotitas. Entonces, digamos, la idea es que cuando vos, sabiendo que sí o sí vas a tener rozamiento, yo quiero poner algo en un eje y hacerlo rotar, rozamiento va a haber contacto entre superficies, va a haber, y ese contacto me va a querer sacar movimiento angular. Pero si yo puedo minimizarlo, sería lo ideal. Entonces, como al que se le ocurrió el rulemán, de alguna manera que pensó, bueno, suponete que vos tenés un auto, ¿sí? Ese auto, por más pesado que sea, aunque sea un Falcon, entre dos o tres, lo empujamos y lo movemos. Tiene unas ruedas que giran y esa rodadura me permite mover el auto. Ahora, si yo le pongo el freno a mano, no lo muevo ni casualidad, salvo que el piso esté muy embarrado y un Falcon no creo que lo puedas mover. Entonces, ¿por qué en un caso lo puedo mover y en el otro caso no lo puedo mover? En ambos casos va a haber rozamiento, pero cuando hay rodadura, ese rozamiento es mucho más chico. Entonces, la idea de poner un rulemán en un objeto que gira, como en una bicicleta o como en un spinner, es que el movimiento de giro se produzca entre estas dos placas que tengo ahí, con rueditas que van girando y de esa manera hacen que el rozamiento sea lo menor posible. Entonces, lo que hace interesante al spinner es que gracias a ese rulemán, yo le doy un giro al spinner y el spinner por ahí va a girar durante un minuto. Lo cual es bastante poco intuitivo, porque normalmente cualquier cosa que yo haga girar en la naturaleza se me va a frenar muy rápido, porque el rozamiento va a ser muy grande. En cambio, con el rulemán voy a lograr que ese rozamiento sea muy chico y entonces el spinner se quede girando durante un minuto. Depende de la calidad del spinner. Hay spinners que te pueden durar menos, otros te pueden durar más. ¿En qué influye la gravedad en esto? ¿En qué influye la gravedad? Bueno, digamos, dejame primero decir otra cosa. Te lo pregunto porque después vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio que es muy gráfico. Antes de explicar cómo influye la gravedad, nunca terminé de explicar bien qué es este impulso angular, que es el que yo digo que se conserva, ¿no es cierto? El impulso angular es parecido al impulso lineal, solamente que da cuenta de algo que está girando, ¿sí? Y ahora voy a decir palabras complicadas, pero que las voy a ir explicando un poquito. El impulso angular es proporcional a la velocidad angular del objeto que gira, la velocidad angular es la cantidad de vueltas por minuto que ese objeto gira, y es proporcional a otra cosa que se llama momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? La forma más fácil de entender qué es el momento de inercia es imaginarse lo que uno vio por ahí en la tele un montón de veces, una bailarina que está patinando sobre hielo, ¿sí? Y en algún momento esa bailarina pega un impulso con su propio cuerpo y empieza a girar. Típicamente empieza girando con una pierna estirada y los brazos bien estirados. Entonces, bueno, está girando y en algún momento de su rutina, cierra los brazos, cierra la pierna, y uno observa que... Gira más rápido. Gira cada vez más rápido, ¿sí? Bueno, el momento de inercia es justamente lo que está cambiando cuando ella se encierra en el cuerpo. El momento de inercia es como una medida de la masa inercial que tiene el objeto, solo que es pesada por cómo está distribuida la masa de ese objeto, ¿sí? Cuán extendido es ese objeto o cuán compacto es ese objeto. Entonces, la patinadora cuando está llevando, digamos, sus manos desde afuera hacia adentro, lo que está haciendo es disminuir su momento de inercia, haciéndose más compacta, más chiquita. Al disminuir su momento de inercia, para conservar el impulso angular, como el impulso angular es proporcional al momento de inercia y a la velocidad angular, si baja el momento de inercia tiene que subir la velocidad angular. Y por eso gira más rápido, por conservación del impulso angular, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, si lo entiendo también, ¿no? Digo, tiene menos rozamiento y tiene menos resistencia al hacerse más pequeña, porque al estar abiertos los brazos, rosa y se frena más. Eso es verdad, pero el rozamiento, que siempre está, porque va a rozar con el aire, va a rozar con el piso del patín, ese efecto de que roce menos es mucho menor comparado con el hecho de que ella, por el simple hecho de cambiar el momento de inercia, tiene que aumentar proporcionalmente la velocidad angular. Físicamente tiene que aumentar porque el impulso angular se tiene que conservar. Entonces, sigo hablando del impulso angular porque eso es lo que nos va a ayudar a conectar esto con la gravedad. Una cosa que uno puede observar cualquier chico, persona o adulto como nosotros, que esté jugando con un spinner, es cuando uno lo hace girar y después con la mano intenta girar el spinner, siente como una resistencia, siente una resistencia. Bueno, ¿eso con qué tiene que ver? El impulso angular del que vengo hablando hace dos minutos, no es solamente una magnitud, sino que tiene una dirección. ¿Qué dirección? Normalmente tiene la dirección del eje en el cual está girando el spinner. Tiene en este caso en particular. Entonces, yo les digo que el impulso angular tiene una resistencia, no quiere cambiar, quiere conservarse. No solo significa que va a seguir girando a una determinada velocidad, sino también significa que no le gusta mucho cambiar el eje de rotación. Y si yo hago esto, estoy forzándolo a cambiar el eje de rotación. Y el objeto me hace una resistencia. A mí yo en los dedos, los músculos de mis dedos, siento que el tipo no quiere cambiar. No quiere cambiar el eje de rotación. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo conectamos esto con la gravedad? Bueno, ahora en un experimento que van a ver, efectivamente uno ve que esto de que les digo que se conserva el impulso angular es capaz de incluso vencer a la gravedad. O sea, estrictamente hablando, no la vence, pero pareciera como que la vence. En el sentido de que si uno hace girar un objeto como el spinner, supónganse que yo lo pongo a girar con un palito así, en algún momento, por la resistencia, por el rozamiento que tiene y todo, esto va a estar en equilibrio, pero se va a girar un poquito. Entonces, normalmente si esto estuviera aquí y se gira un poquito, uno diría, bueno, esto se va a caer. La gravedad va a hacer que siga girando hasta caerse. Sin embargo, como el tipo tiene un impulso angular, el efecto de la gravedad sobre el objeto no va a ser el de hacerlo caer, que sería lo que pasaría si estuviera quieto, sino lo que va a hacer es cambiarle el impulso angular, hacerlo girar sobre su propio eje. Entonces, ese impulso angular, que va en la dirección de donde está rotando, tiende a girar en un eje, alrededor de un segundo eje, que sería el eje perpendicular con la Tierra, que es el eje en el que apunta la gravedad. Y ese movimiento, alrededor de ese eje, es lo que se llama precesión. Que ahora lo vamos a ver perfecto. Bueno, como en un trompo. Exacto, como pasa exactamente con el trompo. El trompo vos al principio lo tirás muy rápido, gira perfecto, apoyado en un punto. Después empieza a hacer el... Y después empieza a bambolearse así, empieza a bambolearse así, a bambolearse así. Eso es precesión. Eso es precesión. Cuanto más velocidad pierde el trompo por culpa del rozamiento, más rápido va a empezar a bambolearse hasta que en un momento se va a terminar cayendo. Ese bamboleo es lo que llamamos precesión. Y de hecho, ese mismo movimiento se puede observar en fenómenos incluso de escala astronómica. Por ejemplo, cuando fuimos al colegio, todos nos enseñaron que la Tierra tiene dos movimientos, que son... Rotación y traslación. Traslación y rotación. También precesión. No le dijeron que tiene más movimientos la Tierra. Sí, es verdad. En 24 horas... Lo dijeron en este programa, por eso lo sé. Sí, claro. No en el colegio. Ya lo comentaron en este programa. La Tierra gira sobre su propio eje, da una vuelta en 24 horas, gira alrededor del Sol en 365 días, y a su vez el eje de rotación está rotado unos 30 y pico de grados. Está algo inclinado, ¿no? Inclinado. Y eso es lo que hace que tengamos estaciones, ¿no? Cuando el Sol está apuntando más al sur, estamos en verano al sur. Cuando está apuntando más al norte, estamos en verano al sur. Bueno, pero la cuestión es que el sistema Tierra-Sol no está solo en realidad, ¿no? También tenemos la Luna que está girando alrededor de la Tierra, otros planetas, y todo eso influye, ejerce una influencia gravitacional, un torque, ¿sí? Que el torque es justamente lo que hace que cambien los momentos angulares. Y, por ejemplo, hoy en día sabemos que esa rotación que hace la Tierra alrededor de este eje, este eje también hace este momento de precesión del que está hablando ahora. No es precisión. Precesión. Y más o menos en un ciclo de unos 25.000 años, ese eje da una vuelta completa alrededor de sí mismo, ¿sí? Y ese movimiento, o sea, tenemos rotación, tenemos traslación y tenemos precesión, ese tipo de movimientos que no son los que uno pensaría, los que uno conoce inmediatamente, son los movimientos de la Tierra que producen, entre otras cosas, fenómenos como que el clima de la Tierra no es constante a lo largo de la historia de la Tierra. Tenemos glaciaciones, periodos donde la Tierra es mucho más fría, periodos donde es mucho más caliente. Y eso es debido a este tipo de movimientos mucho más refinados y mucho más largos en escalas de tiempo que producen ese tipo de cosas. Y eso es porque el impulso angular de la Tierra no se conserva exactamente, tiene fuerzas externas que hacen que cambie un poco. La gravedad, en el caso de un trompo, en el caso del experimento que vamos a ver más adelante, en vez de hacer caer al objeto común intuitivamente, pensaría que debería caer, lo que hace es producirle un torque. El torque es básicamente como una especie de fuerza rotacional que le hace cambiar ese eje de rotación y que el impulso angular del objeto cambie. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Está Chucho con nosotros, por favor, venga, venga, Mati, por acá. Chucho, bienvenido. Muchísimas gracias. El hombre que trajo los aparatitos. Gracias a mis hijos. Los spinner, bien. Ah, ellos tienen todos estos. Exactamente, le vacié la casa a los niños y al hermano de Agos también. Colaboró, por eso tenemos todos los spinner. A todas las familias. Ah, mirá el de Batman, che. También, tenemos todos. Este está buenísimo. Este, este vuela. Es bárbaro. ¿Por ser más pequeño o por otra...? Por el peso debe ser. Por el momento inercia, justamente, de lo que hablábamos antes. Bueno, con esto, con todo lo que estuvo explicando Matías, es con lo que vamos a experimentar. Vamos a ver qué sucede, pero ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos agrandar la situación, que sea muy visible, que sea muy práctico, que sea muy vistoso, y para eso vamos a usar la gravedad. ¿Cómo vamos a usar la gravedad? La gravedad hace caer a las cosas. Sí. Por favor, te pido, Matías, un paso para atrás. Tírate al suelo. Un paso para atrás doy yo, y en este momento la gravedad va a hacer bajar nuestro experimento. Y con esta rueda de bicicleta, es como vamos a representar todo lo que estuvo explicando Mati recién. Que dicho sea de paso, tiene un ruleman adentro, parecido al del spinner, que le permite girar con poco rozamiento. Bien. Nosotros, en una bicicleta, lo tenemos con una horquilla agarrado de acá. Y esto está funcionando. Perfecto, es por eso que sabemos que no se cae. Si lo agarramos así, vamos a hablar ahora de la gravedad. Si yo suelto esta parte, ¿qué es lo que sucede? Se va a caer. Se va a caer. Y la rueda va a ser pin cayo. Perfecto. Ahora, si yo la hago rodar, vamos a hacer que ruede. Acá estamos teniendo un eje. Digo bien, esto está rodando. Esto tiene un eje, ¿está bien? Es este y está rodando. Si yo la levanto, ¿esto se quedará parado? ¿Qué estamos usando acá? Dale. Así es como funciona. Planta como caro y dale, dice caro. Un tiro. Le vamos a dar más velocidad, mirá. Dale. Estamos usando, como te decía él, el momento angular. En este momento angular estamos haciendo que la gravedad sea actuando acá, en este punto donde la soga está agarrada, y que el giro de la rueda, esa rotación, le está dando el impulso para girar hacia adelante. Es por eso que no se está cayendo. Exacto. Como decíamos antes... Yo estoy fascinado con esto. El momento angular se quiere conservar. ¿No es cierto? Es lo que decíamos antes, tiene una tendencia a querer conservarse. Entonces el tipo empezó a rotar en un eje así, y quiere seguir rotando en ese eje así. Entonces dice, bueno, ¿y por qué la gravedad no lo hace caer? Bueno, porque la gravedad en vez de hacerlo caer, como está rotando, lo que está haciendo es hacerle cambiar el impulso angular para que haga este movimiento de precesión. En vez de transformar la gravedad en algo que lo haga caer horizontalmente, lo hace girar, lo hace hacer esta precesión. Esa velocidad de precesión es inversamente proporcional a la velocidad de giro que Chucho le está dando a la rueda. Por lo tanto, a medida que la rueda se vaya desacelerando, que vaya girando cada vez menos, la precesión va a ser cada vez mayor hasta que en un momento se va a parar. Impresionante, Chucho, la verdad que te felicito. Muy visual, muy lindo. Muy visual. Exactamente. Y es el mismo principio que usan. En la bicicleta estamos usando el mismo principio también. La bicicleta, ¿por qué no nos caemos? Porque la bicicleta está usando ese momento angular también para mantenernos en equilibrio y avanzar y andar. Bueno, yo uso rueditas chiquitas. Esa ruedita. No me largué, mira la cosa. Excelente, me encanta. Chucho, después te vamos a utilizar para otro experimento en este mismo programa. Así que quedate cerca. Estoy atento. La verdad que me encanta. Bueno, hablábamos de los diferentes giroscopios o giróscopos y a partir de eso también estuve averiguando, Carolina, así que me gustaría que nos cuente un poco más. Sí, estuve con Marcos Minio, él es ingeniero electrónico. Fui a la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de Buenos Aires y quiero contarte que este tipo de... es como una inercia, ¿no? La inercia giroscópica se le dice o algo así. Se usa para diferentes cosas. En este caso, para tecnologías estratégicas. ¿Qué son las tecnologías estratégicas? Esas que no se comparten con otros países y que se utilizan, por ejemplo, en un satélite. Así que ellos desarrollan este tipo de tecnología y nos cuentan de qué se trata. Marcos, ¿desde cuándo trabajan con giroscopos? Bueno, este grupo arrancó a trabajar en el año 2000 aproximadamente. En 1999 fueron los primeros intentos de iniciar el camino en esta tecnología. Yo en particular arranqué en el año 2008, hasta la actualidad, seguimos. ¿Y para qué sirven? Bueno, nosotros lo que hacemos son instrumentos que miden velocidad angular. ¿Qué quiere decir eso? Es velocidad de rotación de un cuerpo. Hacemos un equipo, un sensor que se instala en algo que uno quiere caracterizar su movimiento rotacional. Traducido en palabras más simples es a qué, por ejemplo, revoluciones por minuto gira algo. Entonces yo lo asocio a una rueda y sé a qué velocidad gira. La idea era desarrollar este tipo de sensores para misiones espaciales. En una plataforma satelital, por ejemplo, pondríamos más de un instrumento de los que hacemos, más de un giróscopo, en particular, en general se ponen tres, como para tener una caracterización completa del estado de movimiento, es decir, cómo rota ese objeto en el espacio. A partir de la información de velocidad angular, uno puede tomar decisiones, como por ejemplo, en un inyector satelital, si uno detecta que el cohete, por ejemplo, comienza a girar en una cierta dirección, uno lo que hace es tratar de corregir eso. Ahora, la pregunta yo tengo acá, traje esto, y quiero saber si un spinner es un giróscopo. Cualquier objeto en rotación genera un efecto que se llama giroscópico, que es la aparición de una extraña fuerza, llamémoslo así, de una extraña fuerza que uno por ahí de la intuición no la esperaría. O sea, uno si tiene un objeto y lo intenta mover en una cierta dirección, como por ejemplo, tambalearlo, bueno, uno lo tambalea y no pasa nada, simplemente se tambalea, podría ser este objeto una caja. Yo la muevo en este sentido. Ahora, lo interesante del spinner es que cuando esto está rotando y yo intento hacer ese mismo tambaleo, yo voy a notar que el spinner hace además este movimiento. Vamos a ver. Yo hago este movimiento y cuando lo tambaleo para un lado y para el otro, hace este movimiento, que yo no lo estoy haciendo en realidad. Fíjense en mi dedo. Entonces, este efecto, lo interesante es que esa fuerza yo la puedo medir. O sea, si yo esto lo hago girar a una determinada velocidad y yo quiero medir cómo mi mano se mueve en esta dirección, si yo mido cuánta fuerza hace este objeto en esta dirección, puedo entonces inferir cómo estoy moviendo yo en esta dirección. Claro, empieza a dar números, información. Empieza a dar información, exacto. Gracias, Marcos. No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Hoy en Todo Tiene Un Porqué aprendimos acerca de los giróscopos. Sigo fascinado con esto. Y mientras veíamos con Mati la nota, hablaba de las aplicaciones, ¿no? Y tiene que ver, bueno, decías con esto particularmente. Sí, sí, esto es de hecho algo bastante importante. El hecho de que vos tengas, que el movimiento en Google se conserva, te permite usar sistemas, digamos, desde el giróscopo va a estar algo mucho más sofisticado con electrónica óptica, etcétera. Pero donde vos, a partir de una rotación y que esa rotación se tenga que conservar, podés de alguna manera determinar la orientación relativa de un objeto respecto a ese giro de rotación. Entonces eso te puede servir en instrumentos satelitales, te puede servir en celulares, por ejemplo. Los celulares tienen algo adentro que te permiten entender cómo está orientado al teléfono. Porque si vos lo girás, se te gira la pantalla. O esos jueguitos que usan los chicos donde girando la pantalla pueden doblar un auto y cosas por el estilo. Ese tipo de tecnologías son, digamos, la idea detrás de esto son esenciales. El hecho de que se conserve el impulso angular y que eso te dé una dirección de referencia respecto al movimiento relativo de un objeto, es clave este tipo de tecnologías. Bueno, en las carreras de motos, de MotoGP, por ejemplo, se usan unas cámaras que aunque haya inclinación de la moto, la cámara sigue estando en su mismo eje. Eso también es la misma tecnología. Sí, sí, sí. Incluso hay cámaras para filmar en películas con mucho movimiento, donde el camarógrafo se tiene que mover, pero quiere más. Sí, sí, la Steadicamp, que bueno, vos te pones como un traje y lo saben mejor. Podés moverte y no se va a mover la cámara. Vos necesitás tener algún punto, alguna orientación fija y eso lo podés lograr a partir de tener un giro con un momento angular que casi se conserve, digamos. O sea que esa idea está detrás de todas esas tecnologías de orientación. Correcto. Bueno, apareció esto ya hace un tiempo, ahora está muy de moda, y se empezó a especular con respecto a si esto podía generar un beneficio en el niño. Alguno que tiene por ahí algún déficit de atención, hasta se habló de autismo, si esto podía ser útil de esa manera. Da la sensación de que no es así, pero ¿con quién estuviste? Sí, justamente fui a hablar con Julio Grach, es un psicólogo amigo, pero ya estuvimos con él varias veces, para hablar justamente de este jueguito que atrae a grandes bonedillas, chicos también, pero que mucho se ha hablado de estas aplicaciones terapéuticas. ¿Sirve realmente o no? Él te lo dice en esta nota. Luis, ¿por qué el spinner atrae tanto a los chicos? El spinner atrae mucho a los chicos porque, primero es un juego de destreza, digamos, y los chicos en general compiten con la destreza, compiten a ver quién hace más juguito con la pelota de fútbol, este es un juego de destreza relativo, en el sentido de que se trata de mantener más tiempo en movimiento un aparato que fue diseñado justamente para hacer ese movimiento de rotación. Se dice que se usa para ciertas patologías, ¿es cierto? Se dice que se usa para ciertas patologías, lo cual no quiere decir que sea eficaz. Digamos, yo puedo usar cualquier cosa para cualquier cosa, pero para poder asegurar que algo es eficaz, tengo que hacer estudios estadísticos, tengo que hacer un seguimiento de pacientes, tengo que hacer un estudio sistematizado para verificar si eso tiene o no tiene una verdadera utilidad. Y esto no tiene eficacia, pero ¿lo perjudica o no hace nada? Primero, no perjudica al autismo en términos generales, pero tampoco lo beneficia. Ha tenido una divulgación excesiva y se le han atribuido características terapéuticas a algo. No, es algo que puede producir una distracción en los niños, que puede desarrollar entre ellos una cosa competitiva, pero el trastorno por déficit atencional no mejora porque un chico esté mucho tiempo prestándole atención a algo que le interesa mucho. Lamentablemente se generan expectativas, se generan ilusiones, se generan creencias que no tienen ningún fundamento científico. Creo yo que los profesionales de la salud mental tenemos algo así como la obligación de divulgar lo que es útil y lo que no es útil porque lamentablemente hay gente que puede llegar a tener expectativas desmedidas respecto de que van a poder favorecer a un niño o a un hijo si en una familia se presume que un chico tiene un autismo o está padeciendo un trastorno por déficit atencional o tiene una depresión, lo que hay que hacer es consultar con un profesional especializado que haga un diagnóstico preciso y que haga un tratamiento o psicoterapéutico o psicofarmacológico para resolver las verdaderas causas del problema y no buscar soluciones mágicas en propuestas que carecen totalmente de fundamento. Muchas gracias Luis. No, al contrario. Hoy en Todo tiene un porqué aprendimos más sobre la espina. Me parece fantástico, lo hablábamos con Mati recién, esto de desmitificar y de poner blanco sobre negro. Esto no es terapéutico, es un juego. Uno se distrae, pasa un tiempo, se puede divertir, pero no sirve como terapia. Lo dice un especialista. Ni para depresión, ni para autismo. Lo dijo Luis Grach, que yo acabo de decir. No estás distraída porque estás con el destino. Yo soy la que tengo problema de atención. Sí, tienes razón. Bueno, pero la verdad, tengo que presentar esto porque sinceramente a mí me dio mucha curiosidad. Los chicos también se enteraron, no sé si sabían quién había inventado esto. Hace muchos años, una mujer en los Estados Unidos, para que su hija juegue, creo que es ingeniera, y uno dice, se llenó de plata. ¿Se llenó de plata? Vamos a ver, por favor. La invención del famoso spinner se la debemos a Katherine Hettinger, una ingeniera química de origen estadounidense. Ella lo diseñó a principios de los 90 para entretener a su hija Sarah. Si bien podría pensarse que Katherine ganó millones con su invento, la realidad es bien diferente. A pesar de que esta mujer registró el spinner y pudo conservar la patente durante ocho años, las dificultades económicas hicieron que no la pudiera mantener. Y en 2005 tuvo que venderla por no poder pagar los 400 dólares que le pedían para la renovación. Hoy en día, Katherine asegura estar feliz por ver que su creación está siendo útil para muchas personas alrededor del mundo y afirma que no guarda ningún rencor contra los fabricantes que hoy están ganando fortunas con su invento. Bueno, me gusta que no guarde rencor. Yo lo guardaría así. Lo tesoraría con mucho... Pobre. Bueno, hay que ver cuánto cobró. Lo que nos dice el informe es cuánto cobró cuando vendió la patente. Pero debe haber cobrado un buen dinero, supongo, también. Por eso no lo acepta. Pero es terrible, ¿no? Porque lo que se están llevando ahora los fabricantes... Si, hasta Ronaldinho está... Dale, Ronaldinho, mirá que te banco. Pero bueno, gracias, Mati, por haber venido. Es siempre tan claro y tan didáctico. Lo vamos a volver a invitar. Dale. No hay dos sin tres. Bueno, mandanos tu porqué a porqué arroba mandarinatv.com. Redes sociales, Twitter e Instagram, arroba porqué guión bajo TV. Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa antes de meternos en otro tema que tiene que ver con los globos... ...y con el estallido que hacen cuando explotan. Con esta pregunta, a ver si ustedes la saben. Jugamos. La pregunta en este caso es... ¿Quién escribió la novela El Juguete Rabioso? ¿Fue Haroldo Conti, Alfonsina Storni o Roberto Arndt? ¿Quién escribió la novela El Juguete Rabioso?